Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, yo soy Daniela y esto es Punte con Daniela. El día de hoy vamos a hacer una rutina de cuidado y belleza slow y dentro de esta rutina vamos a hacer un masaje facial. Antes de continuar con el video te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video relacionado a una vida saludable y consciente. Para realizar la limpieza de nuestro rostro debemos considerar las necesidades de nuestra piel. Si tenemos maquillaje podemos limpiarla primero con agua y jabón, con un jabón que sea limpiador y suave. Si nuestra piel es seca podemos utilizar un desmaquillante que sea natural y ecológico preferiblemente a base de aceites vegetales. Una vez que hemos limpiado el rostro es turno de aplicar el tónico facial el cual ayuda a limpiar los restos de maquillaje o del mismo desmaquillante que ha quedado en nuestro rostro. Para esto podemos utilizar un hidrolato como el que estoy usando en este momento. También podemos utilizar un agua micelar casera, una infusión de plantas o incluso agua de arroz. Lo podemos aplicar de esta manera o también con ayuda de un spray y luego limpiamos con ligeros toques. Debemos tener especial cuidado en el área que se encuentra alrededor de los ojos pues esta es un poco más delicada que la piel del resto del rostro. El tónico nos sirve para refrescar, equilibrar el pH de la piel y para prepararnos para la hidratación o la exfoliación o incluso para el maquillaje. Luego vamos a proceder con la hidratación. Para esto podemos utilizar un aceite vegetal como el aceite de ajonjolí, el aceite de jojoba o incluso un óleo macerado que tenga un aroma rico. Tomamos algunas gotas y frotamos en nuestras manos para calentar el aceite y que nuestra piel lo absorba mejor. Y en este momento es que vamos a aprovechar para hacer nuestro masaje facial. Para esto hacemos una línea imaginaria en el centro del rostro y utilizando la palma de la mano vamos a masajear la frente desde el centro hacia afuera realizando movimientos horizontales. Luego vamos con las mejillas. Masajeamos con movimientos ascendentes. Y terminamos con los lados de nuestro rostro. Esto lo vamos a hacer con movimientos descendentes. Por último recordamos hidratar nuestro cuello y el área del escote. El masaje facial ayuda a tonificar la piel del rostro, activar la microcirculación y nos aporta oxígeno y nutrientes si utilizamos aceites de buena calidad. Recordamos en cada paso de nuestra rutina de cuidado y de belleza slow. Percibir los olores, disfrutar el contacto de las manos con nuestro rostro. Aprovechar este momento para conectar con nuestro cuerpo. Esperamos que nuestro rostro absorba el aceite. Y posteriormente aplicamos un protector solar o una BB cream que tenga factor de protección solar. Esta será la base de nuestro maquillaje slow. Lo distribuimos de un modo similar a la manera en como aplicamos el aceite. Y esperamos que se absorba. Y por último vamos con la parte más divertida que es nuestro maquillaje natural o slow. Esta parte es completamente personal y depende del día, de la ocasión, de como tú quieras ir maquillada. En mi caso por ejemplo yo voy a aplicar el polvo traslúcido que se va a adherir muy bien gracias al protector solar que he aplicado anteriormente. Luego el rubor que también se va a adherir muy bien gracias al protector. Y por último aplico un bálsamo labial color rojo. Todas estas recetas de productos de maquillaje las pueden encontrar en mi canal al igual que otras recetas de productos de maquillaje natural como rímel o sombras de ojos. Como pueden ver esta rutina de belleza slow es bastante lenta, es bastante conectada con el cuerpo. Sirve para tomarse unos minutos para dedicarle cuidados y atención a la piel, en este caso a la piel del rostro. Pero las rutinas de belleza y de cuidado slow proponen dar atención a todo el cuerpo con productos más naturales, incluso con muy muy poquitos productos. Y de este modo promover una belleza y una cosmética más saludable y más consciente. Y bueno eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido. Si ha sido así recuerda darle like a este video. Comparte con otras personas que tú creas que les puede ser útil esta información. Recuerda seguirme en redes sociales para que estemos en contacto durante toda la semana. Les envío un abrazo lleno de buenas vibras y nos vemos en el próximo video.